Hola Estrellitas, llegó el día de la venganza del video que hizo mi mamá corbido 24 horas posadas. Pues es que... pues me voy a ir. ¿A dónde? Me voy a ir, vamos a arrancar un mundo después de ir a ver. Son mentiras de sospecha. Ah, no le dan muchísimo. No le marcas. No le marcas. ¿Qué? Ah, pero si te va, ya no vas a regresar aquí, eh. De modo toco. Te voy a despeñar, vamos a ver a la canción. Uy, estoy bien. Carísima la historia de hacer. Hola Estrellitas, llegó el día de la venganza del video que hizo mi mamá corbido 24 horas posadas. Y me puse de acuerdo con su equipo para hacer esta pequeña broma. Oriente ya está grabando un vlog para su canal y la voy a interrumpir. Le voy a decir que me voy de la casa. Y el que está ahí cómplice conmigo es un amigo y pues acompáñame. Hola, ¿qué tal Estrellitas? Mi nombre es Citlaly Núñez y bienvenidos a un nuevo video. Estrellitas del día de hoy, estoy súper contenta porque por primera vez en mi canal de vlog voy a subir un video donde les estaré a hablar de una participación que tuve con una de las bandas que más me gustan que... Murio, ¿qué pasa? Volar contigo. Me voló, me está interrumpiendo. Te esperamos si quieres. ¿Eh? Pues es que ya tenemos... Pero me estoy muriendo de frío aquí. No, ahorita nada, es rápido. Vamos por comprar contigo. Sigo grabando, ¿qué hago? Bueno, le seguimos allá adentro. Sí, perfecto, perfecto. ¿Qué tal? No, ahorita nada. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tengo mucho frío. ¿Qué pasó? ¿Me asusta? ¿Qué trae? No, por eso no quiero bien. Pues dime porque estoy grabando. ¿Aquí lo vamos a terminar? Que es bien tarde. ¿Quién ha llegado? Sí, ahorita es muy lleno. ¿Está lleno? Sí. Pasó mucho frío, pásale. Ay, está haciendo mucho frío. ¿Qué quieres? ¿Tú ya cambiaron? No, pero no tiene una galleta o algo. La chali, empanada de malo y bien reír. ¿Qué vas que me quedaron? ¿Qué reír está haciendo? Yo no sé cómo le van a hacer en el carnaval, eh. Yo la verdad por eso no quise ni decir nada. ¿Por qué no? ¿Quién está grabando? Ah, voy a grabar un video para mi canal de blog donde le voy a decir a las estrellitas de la participación de la banda mar. ¿Quieres saber? El pedazo de mi insta. Sí. ¿Te supiste que la gente no ha gustado mucho? Sí. El pedazo de mi caracho. ¿Pero si no van a comer algo? No, si tú le quieres ser. ¿Quieres salir? ¿Algo muy importante? ¿Puedo conocer? ¿Qué? ¿Qué te va a hacer a México? ¿Ya vas a empezar con el coche o no? Puede ser que... Pues me voy a ir. ¿A dónde? Me voy a ir. Vamos a rentar un teléfono y lo veo. ¿En serio? Sí. ¿Estás loco con tu niño? No, sí. ¿Me estás romeando o qué? No me estoy riendo. ¿Pero cómo que van a rentar un teléfono? ¿Cómo no estoy riendo? Sí, no. Porque, pues... Ya no quiero estar aquí. Es que no te gusta que te mande uno, Julio. No te mandes uno. Pues ya. Y si yo te digo la cosa es porque por tu bien. No más por eso que... No, no. Pues ya no quiero. Ya vengo todo. ¿Qué pasa? ¿O qué? A ver, lo que no se va. No, no. Ha de ser importante porque me interrumpiste y estaba grabando. ¿Por qué me voy a ir? Tengo todo el día queriendo grabar y algo me llegó tarde y todo y yo no estaba en frío. ¿Por qué me voy a ir? No. Estás bien mal. Estás loco. También estás a un médico que ibas a ir para el fútbol. Y yo le dije yo. Y no, porque... No te mandas solo, Julio. Ya le tengo 18 años. Ya le he hecho el teléfono. No, pues ya. No. No es mi novia. Mi novia. ¿Tienes novia? ¿Tienes novia? ¡No crees! ¿Y cuál tiene como nunca ninguna tu familia? No la conoce. ¿Y entonces si fuera tu novio, ¿por qué no la has tenido a presentar? No. ¿Eres yo? ¿Eres yo? ¿Eres yo? Pues traenla, traenla. No, güey. Márcale ahorita. ¿Con ella vas a ir? Ah, pues entonces márcale la plebe esa para que... No. Ah, no. Si te la llevas aquí, lo más con el que sabes es con el bebé. No, no. ¿Pero cómo es el bebé que te vas a vivir con ella? ¿Por qué? No. ¿Y tú cómo? No, con ella. A mi marcale, ¿puedes saber? No. ¿Cuál es el teléfono? Puede. ¿Cómo puede? ¿Cuál es? No sé. Puede. ¿Pues tú novia? ¿No la puedes marcar como estás? Sí, pero... ¿Cómo para qué quieres? No, pues ya me voy allí. Está bien loco tú. ¿Esto también estás apoyando o qué? Pues sí. ¿Pero por qué eres tú novia? Entonces, ¿qué es lo que quieres ver con ella? ¿Tan? Y luego la mano de una fiesta... ¿Por favor? Déjate porque ahora tú lees la fiesta. Está en mi trabajo... ¿Entonces? que terminan de arreglar para que no. Y luego siento que no trabajas. No, lo que le dije es que es importante. No, dejo que me regañe a mi botellín. Se me va a ir la luz, Julio. Se me va a ir la luz y yo necesito ponerme a trabajar. Son mentiras eso. Ah, no le da mucho. No, no le da mucho. No, no le da mucho. Yo se me embarate. ¿Qué? Sí. ¿Cómo le embarazaste? Yo me embarateé en un accidente. ¿Qué le embarazaste, Julio? ¿Qué le embarazaste, Julio? ¿No tienes precaución? ¿A dónde? ¿Qué le embarazaste? No, no, ya no lo he hecho. Me embarazaste todo. ¿Cómo que le estás loco? ¿Cuáles manitas? Sí, pues ya. Ya no me voy a morir. Te me voy. ¿Estás bien mal tú, niño? No, en serio me voy. Ya, ponte el par. A ver, ¿a dónde vas? ¿Qué vehículo eres? A ver, márcala la previa. ¿Va a decirte que me embarazaste? Sí, sí, sí. Ah, díjeme bien que he montado. ¿Dónde vas a ver? Ya, no me voy a morir. No, ¿cómo que te vas a ir, Julio? No, es mentira. No, es mentira. No, no me voy a morir. Es que me enoja que me digan que se han arrebatado. Porque ya no me dijiste nada. Ahorita estaba grabando, me interrumpiste y todo. Pero lo que me impresiona es que... ¿Tú tampoco me habías dicho nada de ver? No, no. ¿Qué mami? ¿Estás bien loco? ¿Tú a dónde vas? ¿Dónde estás bien loco? ¿A dónde vas? No, 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 a ninguna parte vas tú. Ven y sítate aquí. No, ya me voy a ir. Ven, mira, aquí. Ven, ridículo. Ven, limpia. No, tú te encuentras y me toquí. Ven y aquí quiero que me platiques todo. ¿Tienes que estar andando? Ya me tengo que ir. No me imaginas. Siéntate ahí. Siéntate ahí. Para acá no estaba en par. Siéntate ahí y platícame qué pasó. ¿Cómo que te vas a ir? Ya, pero... Que tienes una de mis embarazadas. Platícame, por favor, bien. No, yo me estoy bien. Ya me tengo que ir. ¿Estás seguro, Julio? Sí, sí. Me voy a tomar la noche. Ah, ¿y qué no es más fácil hablar conmigo y conocer a la muchacha y que te cases algo que haga la justa bien informada? No, yo me interrumpiste aquí. Ya hice mis plantas. Aquí está la casa viniendo. No, tal vez siéntate acá y te lo déjame marcarle. ¿Cómo? Márcale. Márcale aquí en el teléfono. Márcale. ¿A dónde vas? Pele, tú también quieres un bebé con un alcahuete. ¿A dónde vas? Quédate. Ven para acá, Julio. Mamá, no, ya. Ven para acá y márcale. Ya tengo que ir. No, ¿cómo te vas a ir? Ya me tengo que ir. Ah, pero si te vas, ya no vas a regresar aquí, ¿eh? No, tocó. Ah, sí. Estás bien mal, Julio, Chani. A ver, ve y revisa ya el pulgo, el pulgo, el teléfono. ¿A dónde se puede tener el teléfono? No, no, ya no. Márcale a la muchacha, ¿quién es? No, no la conoces. La amiga de él, la querida de él, ¿quién? ¿Esa? No. ¿Entonces qué? Pues ya no. Tengo que saber, Julio. No, no voy a saber. Ya, ya no voy a grabar. Ya no voy a grabar, ya no voy a hacer nada, pero por favor, dime. No, hasta el pelo, ¿qué más? No, ya no voy a dejar. Bebé, déjate, te quedas con esa net y no seas faltado. No, ya me tengo que ir. Ven, mi hija. No, no. Ven, a mí, dime. Ya me tengo que ir. No, ni toda vez me cita y cita y cita. No, quiero que te metas y te atiquemos bien, ¿qué pasó? Háblale a la muchacha. Bueno, hijo, ¿cómo te vas a ir? ¿Crees que para mí es fácil que te vayas? Eres el único que me queda, Julio. Ya tocó, ¿cómo? Ya estoy grabando. ¿Cómo que ya tocó? No entiendo tu opinión, chico. Ya estoy grabando. Oye, el otro metiche, al cagüete. ¿Cómo que ya tocó? Ya. No, las cosas no se hacen así, Julio. No, las cosas no se hacen así. ¿Por qué no me dices, mamá, ven, vamos a platicar. Fíjate que tengo una niña embarazada o algo. Ya te dije. No, no puedo creer, Julio, el tan chiquito que estás, Julio. El César, y ahora tú. Ya, como que te dice, oye, ¿verdad, sola? ¿Por qué no estás haciendo? Ya me tengo que ir. Julio, me estás haciendo enojar, dime la verdad. No, ya me voy. Mira, a dónde vas, Julio, si te vas, de verdad no vas a ingresar, ¿eh? Ni modo. ¿Cómo que ni modo? O sea, qué tan gorduro te crees, tan grande. ¿Cómo no llego? No, estás loco, no es PSC. ¿Cómo no se van ahí? ¿A dónde vas? Mira, Chani. Me estás grabando. ¿Qué pasa, Ángel? ¿Por qué me estás grabando? Julio me pidió que te grabara por si pasaba algo. ¿Pero pasaba algo de qué? No entiendo. A ver, no entiendo. Yo estaba grabando para mi canal de vlog un video para las estrellitas. O sea, ¿de qué se trata esto? Chani, ¿tú también sabes algo? A ver, Julio, ¿dónde vas? Ya. Bueno, dime, ¿por qué me estás grabando? Me lo pidió Julio. Yo no me hice caso. Yo me voy para acá, simple. ¿Cómo eres? Julio, ven. Ven. ¿Qué es, Julio? ¿Qué es, Julio? ¿Qué es para acá? Ven para acá, siempre, ¿a dónde vas? Ya no me estás grabando. Ya no me estás grabando, estoy enojada. Ven para acá, Julio, no, no, no. Ve, 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 ve. Ven, ven para acá. Pia, no te vas. Uy, qué estrés. ¿Qué voy a hacer con este, Pia? Ven para acá. Vamos a la casa. Vamos. ahora pone al ángel para que me esté grabando porque yo nada más hice caso perdón y y y y y y y y y vamos a la casa vamos a la casa si te vas ya no vas a regresar a la casa si te vas, oye lo bien si te vas, no vas a regresar a la casa y yo tampoco te quedo a la casa por el trabajo ni modo, lo estamos viendo en la casa no, 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 no no, 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 no eh Julio ya dile, ya se lo jodan mira todos los vecinos están afuera eh, ya dile vamos a ver vamos a ver mamá que es mamá que es mamá no sabías que Julio pagó una vieja charlatada por qué no me lo habías dicho mamá, me faltó decirte algo no, espérate, estoy hablando con el César estoy hablando con el César sabías tú que el público... me está marcando la... está marcando la muchacha que la conozca pasen a la chimentrina esa, a ver quién es César, espera un momentito, tú sabías sabías tú y por qué no me hagas dicho nada de poco poco yo te la pago el culo está chiquito a ver, pásame, tráeme nada pasada es una broma en serio te voy a matar te voy a matar te voy a matar te voy a pasar te pasa me hiciste pasar muchos corajes si tú también porque estás grabando que no estábamos grabando para mi canal 24 horas estrellitas en verdad se pasaron me hicieron enojar, te lo juro me hicieron enojar 24 horas después por eso te estás tomando pero que sí te lo juro que ya estaba encabronadísima estrellitas la verdad que se pasaron estos niños se pasaron, no sé qué decir yo nada más hice caso tú también eres cómplice tú no sabías nada no, yo no sabía no sabía, no sabía sabía la chani ya sabía yo todavía ando a quitarme la corretiza que me hiciste que te dieran hasta la uña de doble de chingazo que le metí a este o al cagüete mira te lo juro que yo tengo el corazón así mira porque se me va mi bebé es el único que me queda qué bárbaras estrellitas eh nos vemos en otro video Bye Chau